A mí yo en el pasado lo que le diría es que dejase de posponer las cosas importantes. Yo siempre he sido una persona que tenía como varios focos muy claros en mi vida y uno de ellos era el económico. Entonces me centraba muchísimo en tienes que conseguir esta serie de estudios, tienes que destacar, tienes que conseguir un trabajo bueno, tienes que como de alguna forma que eso deje de ser un problema en tu vida, la parte económica, pero claro, eso hizo que descuidase otras partes. Otras facetas de mi vida que son probablemente más importantes que la económica. Y en este caso era la salud. Yo siempre he sido una persona que ha hecho deporte, pero la alimentación no la cuidaba nada y llegó un punto de mi vida que alcancé los 140 kilos, estuve como 15 años de mi vida así. No me sentía a gusto conmigo mismo, no proyectaba la imagen que realmente creía que tenía que proyectar, no tenía toda la seguridad, aunque siempre he sido una persona segura de sí misma, no proyectaba toda esa seguridad hacia el exterior. Incluso tenía como pequeñas limitaciones que en ese momento no me daba cuenta y posteriormente me daba cuenta al bajar peso. Entonces lo que le diría es que dejase eso, de posponer lo importante que la salud es. Probablemente por encima de todo, de todo el resto de proyectos que tengas en tu vida, porque sin salud no hay nada, ¿no? Da igual que te centres en tu familia, que si tú eres una persona que no tiene salud no vas a poder ayudar a tu familia. Da igual la economía, porque si no tienes salud, ¿para qué quieres el dinero? Entonces le diría eso. Déjate de posponer lo importante, tienes ahí una barriga, tienes ahí un montón de grasa, pierde eso, ponte en forma, porque es crítico en tu vida.